La peste porcina clásica es una enfermedad viral hemorrágica que afecta a los suidos, tanto a los terdos domésticos como a los jabalíes silvestres. Es una enfermedad que causa elevada morbilidad y mortalidad. De ahí la importancia en el ámbito de la sanidad veterinaria. Es una enfermedad que está causada por un virus perteneciente al género pestivirus a la familia Flaviviridae en la que se encuentra también el virus de la diarrea vírica bovina con la que está antigénicamente muy relacionado. Es una enfermedad de obligada declaración a la Organización Mundial de la Sanidad Animal y es conveniente destacar que esta enfermedad no es una zoonosis, por tanto no es una enfermedad susceptible de afectar al hombre o de generar en él una enfermedad. Donde está distribuida geográficamente la peste porcina clásica, la enfermedad actualmente está presente tanto en Centroamérica como en Sudamérica, en los países asiáticos y en Europa en los países del este. Conviene destacar que en los últimos años en la década de los 90 se describieron y notificaron brotes importantes en países de Europa Occidental, tanto Países Bajos, Italia, Alemania como Bélgica y finalmente en la década del año 2000 se han detectado esta vez de manera puntual focos tanto en Francia como en Alemania. Los animales implicados eran la fauna silvestre, los jabalíes, especialmente de países de Europa del Este. Es importante recordar que se consideran libres de peste porcina clásica los Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Europea. Vamos a comentar cómo se transmite y propaga la peste porcina clásica. Los animales infectados eliminan el virus en sus primeras estadios de infección a través de la saliva, la secreción nasal y la conjuntiva y finalmente también lo eliminan a través de la orina y con las heces. ¿Cómo se produce el contagio? Tanto de manera directa por contacto entre el animal enfermo infectado y el animal sano como a través del contacto indirecto por fomites. ¿Qué tipo de fomites? Tanto vehículos de transporte, la ropa vestuario de los operarios o a través de los piensos contaminados. Generalmente el origen de los focos está relacionado con el comercio ilegal de animales, aunque los focos descritos en Europa han estado asociados con el contagio a los cerdos domésticos de poblaciones de jabalíes silvestres infectadas. Debemos recordar que la notificación de los casos y la instauración pronta de medidas de lucha contra los focos es la mejor herramienta para evitar la difusión y propagación de la enfermedad a otros territorios. ¿Cuáles son los signos clínicos que permiten reconocer a la peste porcina clásica? En primer lugar debemos recordar que las manifestaciones pueden hacerlo de una manera aguda, de una manera más leve o subaguda o incluso pueden llegar a cronificarse. Los animales en los que la enfermedad aparece por primera vez los suele hacer de una manera aguda y se reconoce en el animal unos signos clínicos evidentes febriles, el animal muestra hipertermia, apatía, temblores, claramente hay un enrojecimiento de las partes distales del animal a nivel de los extremos de las orejas y en el bajo vientre, así como se aprecian signos nerviosos ya que los animales muestran parálisis del tercio posterior y alteraciones gastrointestinales inicialmente muestran estreñimiento para posteriormente mostrar o presentar diarrea. La muerte en los animales sobreviene en un plazo de una o dos semanas. La forma subaguda es aquella en la que los animales muestran de manera más leve estos signos clínicos o incluso cuando no aparece la totalidad de ellos. Pero finalmente en algunos animales la enfermedad llega a cronificarse y ¿cuáles son los principales signos clínicos? Pues el animal se muestra febril y sobre todo muestra una marcada disminución en la tasa de crecimiento y en la tasa de reproducción. Nos interesa reconocer que tras la detección de los signos clínicos, ¿cómo procedemos al diagnóstico de peste porcina clásica? Primero tenemos que resaltar que esta enfermedad forma parte del grupo de enfermedades hemorrágicas del cerdo en el que están también incluidas el mal rojo y la peste porcina africana. De ahí que su confirmación a nivel diagnóstico clínico va a ser muy difícil. Es por tanto imprescindible la confirmación a nivel de laboratorio. ¿Qué metodología vamos a utilizar? Fundamentalmente el aislamiento del pestivirus utilizando una línea celular, la línea celular PK-15, detectando la presencia de antígenos a través de la metodología ELISA o bien mostrando el incremento en el nivel de anticuerpos a través de metodología ELISA. Es indudable que de manera reciente son la polimeras a chain reaction, la PCR, tanto la normal como la de tiempo real, las que van ganando en mayor utilidad debido a la rapidez y especificidad. Pero a nivel diagnóstico no debemos olvidar que la proximidad filogenética con otro pestivirus, el responsable de la diarrea vírica bovina y las importantes relaciones cruzadas que muestra con ella, hacen imprescindible la diferenciación a nivel de laboratorio entre estos virus, entre estos pestivirus. Finalmente vamos a presentar cómo prevenir o controlar la peste porcina clásica. No debemos olvidar que la peste porcina clásica es una enfermedad de declaración obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero que las actuaciones difieren entre las áreas en las que la enfermedad se presenta en una frecuencia conocida y constante, es decir, las zonas endémicas, en las que la estrategia va a ser conseguir reducir o disminuir la incidencia mediante políticas continuadas de vacunación. La intervención en en aquellas zonas libres de enfermedad en las que se describen la aparición de un brote o un foco de peste porcina clásica será la política de sacrificio obligatorio y tras la detección temprana de la enfermedad deberemos proceder a controlar el movimiento de los animales en aquellas zonas de restricción que se establezcan procederemos a la eliminación adecuada de los cadáveres tras su sacrificio y tras realizar el vaciado sanitario de las explotaciones se hará una rigurosa limpieza y desinfección de las instalaciones y de los utensilios utilizados.